Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Participa y gana, solo tienes que suscribirte a nuestro canal, dale like, comenta, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones si ya estás participando. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa la campanita de las notificaciones para que te lleves este iPhone 11 Pro Max. Mientras más compartas y comentes, más posibilidades tienes de ganar. Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Juana, recientemente se conoció el proceso donde la persona acusada de quitarle la vida a su hija Julia fue condenada a 20 años. Nos gustaría que usted nos cuente cómo fue este proceso, su valoración. ¿Qué le pareció a usted? Mi nombre es Juana Vilaseca, como todos me conocen. Yo soy Juana Vilaseca, madre de la fenecida Julia Verania Mora Vilaseca, ultimada por el joven Jolby Montero Poché o Jolby Montero de los Santos, el 13 de abril del 2021, en el sector de Villa Liberación. Yo no estoy complacida, contenta, ni nada por el estilo con la decisión tomada por los fiscales por la cuestión de que yo pensaba que a ese muchacho podían imponerle, aunque fueran 40 años de prisión, porque lo que él hizo fue algo muy desastroso, porque él solamente echó a perder la familia, tanto la suya como la mía, porque aunque la familia de él no ha mostrado ningún grado de respeto hacia mi duelo, pero eso a mí no me importa, porque yo lo único que es verdadero me importa, verdaderamente me importa, perdón, es la justicia por la muerte de mi hija, porque a mí solo me duele mi hija. Yo pienso que ese caso debemos impugnarlo, porque la decisión tomada por los jueces de 20 años de prisión, eso es nada. Ese joven ahorita sale de la cárcel y sigue matando mujeres, porque prácticamente no es la primera vez que eres acostumbrado a delinquir, y tengo las pruebas, por eso hablo así. Y al Ministerio Público yo le entregué muchas cosas, que ellos pudieron haber argumentado todas esas cosas para una condena más alta. 20 años, 2 millones de pesos. Siempre he dicho, a mí no me interesa el dinero, porque un peso no calma mi dolor, ni me seca una lágrima. Y la voz siempre me tiembla después de la muerte de mi hija, porque como toda aquella mujer que ha sido madre, y el que ha sido padre, y a su madre también, y sabe el sentimiento, se sabe que el dolor de una madre o una mujer no es traer un hijo al mundo, sino perderlo, enterrarlo. Como yo estuve, o como todo el mundo vio, que yo tuve que levantar el ataúd de mi hija para meterlo en un sepulcro, porque una persona mala, el cual se llevó todas las ilusiones y la vida de mi hija, acabó con mi tranquilidad, mi paz. No solamente mi paz, acabó también con la tranquilidad de un niño, que hoy cumple cuatro años, el cual tenía que estar celebrando con su madre. Y por decisión de una mala persona, o de un delincuente, como así se puede llamar, esa basura de gente, hoy estamos, no celebrando, recordando con llanto en los ojos y dolor en el corazón. Yo, no hay días que yo no llore mi hija. No hay momento que yo no recuerde cuando yo rompí esa puerta que encontré. Mi hija tirada en el piso por causa de un delincuente. Simple y llanamente, porque mi hija no quería compartir sus delitos, como todo el mundo ya conoce, y como le presenté prueba al ministerio, por eso mi hija está muerta hoy. Antes de matar a mi hija, ya había cometido varios delitos. Por ejemplo, había dejado un muchacho de aquí, de Villa Liberación, cerca del colmado familia allí, con una pierna menos, un muchacho en plena juventud, con un futuro por delante, pero él le tronchó la vida. Y menciono al muchacho porque ese muchacho tiene su vida destrozada, tal como yo tengo la mía, porque yo ya va un año y tres meses prácticamente de la muerte de mi hija y tengo que llorar día tras día, lidiar con un niño que está traumatizado porque ese asesino no tuvo piedad para matar a esa mujer delante de su hijo. Donde ellos tenían ya siete años juntos, él no tuvo misericordia de mi hija. No tuvo piedad y si él no tuvo piedad para mi hija, yo por qué tengo que tenerla hacia él. A tal grado ha sido que, como dije alguna vez, su familia me... me citó a la fiscalía, me acusó de robo. ¿Eso fue antes o después del hecho? A los pocos días después de yo haber enterrado a mi hija, yo llego de la fiscalía, por cierto, y cuando llego a mi casa, encuentro una cita a la fiscalía, la cual yo asistí porque yo pensaba que a los padres de este desgraciado le interesaba parte de la vida del nieto, como según mi concepto, teníamos que compartirla. Pero ellos nunca se han interesado por la vida del niño. Yo he cubierto todos los gastos. Gracias al Señor, Dios me ha sustentado siempre. ¿Ellos no lo buscan al niño? No, para nada. Ni siquiera a la distancia que vivimos, que prácticamente vivimos paralelos. Usted puede observar, la casa de ellos que de allí. Entonces, nosotros tenemos un día a día. También, ellos no tuvieron piedad porque no mataron a mi hija físicamente, también moralmente la han matado desacreditándola. ¿Por qué ellos la citan a usted a la fiscalía? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Oh, ellos me citaron porque según ellos yo había extraído, cuando yo tumbé la puerta, según ellos dicen, yo había extraído 75 mil o 80 mil pesos, algo así, que había extraído una pasola, un motor, una pulidora, una manguera, un abejón, una mochila, unos documentos. lo cual en verdad sí yo tengo en mi poder la pasola y el motor, porque eso pertenece a mi hija y ahora pertenece a mi nieto. Pero de ahí a yo di que con encontrar dinero y yo voy a atender a ver dinero, a ver bienes, materiales, donde mi hija está tirada muerta y mi nieto deshidratándose, muriendo. Yo voy a atender a tontería y yo voy a dejar a mi hija tirada así. Solamente una persona que no tenga conceptos, que sea una hiena, que no tenga ovario, que no sea una mujer, que no sea madre, que no tenga sentimientos, que sea una persona mediocre por total, sea capaz de decir algo así, que yo había tomado todas esas cosas. En esa circunstancia ellos la acusaron a usted de robo. Me acusaron de robo por la fiscalía. Me asistió el magistrado Bello, el cual nunca la favoreció a ella, nunca le dio la razón, porque aparte de todo, Bello me conoce y sabe que yo he sido una mujer bajadora toda mi vida, que saqué a mi familia adelante, yo sola, sin ayuda de ningún hombre. Ningún padre sacó la cara nunca por mis hijos, siempre yo. Y no le dio la razón a ella. Aún así, no conforme ella con eso. Volvió nuevamente y me envió una intimación de entrega. y cuando ella me envió la intimación de entrega, pues yo me comuniqué con el magistrado, con el titular, con Adolfo, una persona muy honesta, Adolfo, el cual la citó a ella por medio de su abogado, el tal Méndez, que ese hombre fue, no sé ni cómo decirle. ¿Es el abogado Méndez? El abogado Méndez, sí, que es policía o era policía, no sé, lo conocí siendo policía y luego ahora cuando es abogado, lo conocí, pero ellos siempre se, él lo ayudaba cada vez que él hacía su pechoría, se quedaba, él lo ayudaba a salir, porque él decía que él era nieto del juez Melanio, porque Melanio tenía una relación con su abuela, el cual todo el mundo pensaba que él era nieto del juez Melanio, no sé quién es Melanio porque verdaderamente nunca lo he conocido, no puede darle parte de él, y cada vez que él hacía su pechoría, aparecía Juan Bo también, un tío de él que es un bucón del palacio, y siempre buscaban la forma de sacarlo, vamos a ver ahora si sale, lástima que tuve que perder mi hija, que mi hija, él tuvo que asesinármela para para que lo puedan condenar con tantos delitos que ha hecho, que no lo han condenado por tantos delitos, sino por el de matar a mi hija, el cual, como le dije, no estoy nada conforme, nada, nada conforme estoy con esa condena que le dieron, él en la cárcel está resguardado por otro preso, que su familia le paga, está muy cómodo porque cuando él mató mi hija, diez días antes había salido un primo de él que cumplió una condena de diez años por violación y le dejó lo que le llaman el callejón que yo nunca he entrado a la cárcel y él le dejó el callejón como 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 premio como estadía la verdad que aún pasa el tiempo y pasa el tiempo no solamente le pido a Dios que Dios me dé conformidad porque le repito nuevamente el dolor más grande de una mujer no es parir sino enterrar su hijo levantar un altavoz y meterlo en un sepulcro es el dolor más grande que puede sentir una mujer una madre pero cada persona hola su destino dice la palabra aunque vemos personas que pagamos culpa que no debemos pero yo espero en la justicia de la tierra que ese esa decisión de los jueces puedan revocarla así pero la justicia divina que haga su obra también usted me dice que no está satisfecha con la condena de los 20 años ustedes van a apelar esta decisión por supuesto que sí por supuesto porque 20 años dígame prácticamente 20 años ahora mismo como está la justicia él puede salir en menos tiempo quizás nadie sabe verdad pero yo no estoy de acuerdo con esos 20 años en 20 años aunque yo jamás voy a volver a ver mi hija pero 20 años no es una condena para pagar por la vida de una joven una joven que estaba llena de ilusiones con un futuro brillante mi hija trabajaba en el compasio en un compasio de la iglesia cristiana asamblea de Dios esta es mi hija ahí está pintando mi hija se graduó de pintura en bellas artes mi hija ganó dos reinados de belleza mi hija era una buena estudiante no digo que era la mejor la mejor pero mi hija no le hacía mal a nadie y todo el que conoció a mi hija siempre tuvo cariño y respeto porque ella se lo ganaba mi hija compartía con más de 200 niños se puede decir en un compasio todos los días y solo me queda la pena de llorar en una tumba y visitar a mi hija en una tumba donde solamente veo cemento y hierba porque como todos sabemos no puedo ver mi hija porque está sepultada ya podrida por una decisión de una persona que es una basura que no debería ni siquiera estar vivo porque la sociedad persona como esa no debería tenerla y no sé por qué las leyes terrenales son tan débiles que se dejan corromper por personas así con esto no digo que haya habido corrupción por la decisión de los jueces ni de los fiscales sino que tienen que tener una pena más rígida hay que poner un ejemplo hay que hacer algo en esta sociedad porque no solamente yo estoy llorando la muerte de mi hija vemos muchas madres llorando la muerte de nuestras hijas por manos de personas que si usted busca y va a ver las personas que han cometido los feminicidios prácticamente son delincuentes todos entonces lo bueno siempre somos los que perdemos entonces cuál es el llamado que usted le hace al sistema de justicia de nuestro país y a los jueces que tomaron esta decisión que no estoy conforme que no sé cómo lo voy a hacer porque no soy abogada porque si hubiese sido abogada no hubiese tenido que buscar a alguien más pero no estoy complacida con la condena no estoy complacida no me interesa dinero yo todo el tiempo he trabajado me he mantenido el dinero no me va a calmar el llanto ni me va a callar la boca no va a callar mi corazón herido no lo va a sanar ni la sed de justicia que tengo en mis entrañas por la muerte de mi hija la va a calmar 20 años no es suficiente 20 años no no es para nada una condena para una persona que le he echado a perder la vida a una persona que solamente tenía 21 añitos y un bebé dentro de su cuerpo y dejó un niño de dos años y siete meses el cual hoy cumple cuatro años que le he echado de dos años Gracias.